El gobierno de Michoacán, el gobernador del estado, Silvano Aurioles, en el anuncio de este programa de contención del gasto hecho este jueves, también dijo que se tomarán medidas para revitalizar la economía del estado de Michoacán. Una de esas medidas, creo que esta es una buena noticia para muchas empresas, para muchos prestadores de servicios y proveedores en todo el estado de Michoacán, porque este jueves el gobernador del estado, Silvano Aurioles, como parte de este paquete de medidas para mantener a flote al estado, dio a conocer que se pondrá en marcha un programa inmediato, un programa inmediato de pagos atrasados a proveedores y prestadores de servicios, iniciando con los más rezagados, se dinamizará también, dice el programa de obra pública. O sea, hay dos vertientes aquí. Uno, se inicia el pago a proveedores y prestadores de servicios, iniciando con los más rezagados. Ese también es un programa muy importante. El gobierno se va a poner a mano con usted que les deben algunos desde 2011, 2012. Desde ahí se iniciará con la revisión y con el pago que se les debe. Esa es una muy buena noticia. La segunda buena noticia es el programa de inversión en obra pública para dinamizar la economía, para que el dinero comience a fluir. Este es un anuncio muy positivo que hace el gobernador. De inmediato, el programa de reactivación económica que incluye el pago progresivo de deudas a proveedores y prestadores de servicios al gobierno del Estado, iniciando con los ejercicios fiscales más rezagados. Dinamizar también el programa de inversión de obra pública en salud, educación, infraestructura hídrica, seguridad pública, caminos, carreteras estatales y fortalecimiento de los servicios públicos municipales por un monto de hasta mil novecientos millones de pesos. ¡Gracias!